No, 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 Folagor, Folagor, hola, hola, buenas amigos, soy Pepex y bienvenidos a la apasionante serie de Pokémon Plata SoulSilver, donde, a ver, es muy posible, vale, que en el próximo capítulo ya empiece a hacer los vídeos con la cámara, así que vamos a estar de promoción hoy, en lugar de 10 likes, como he estado pidiendo siempre, creo que me he pasado por el momento, voy a pedir hoy 8, si llegamos a 8, próximo vídeo con la cámara, y también os voy a decir que en los próximos días voy a subir más frecuentemente Pokémon, porque no está muy lejos de llegar el FIFA 17 y cuando salga, querré jugarlo a tope, así que vamos a estar intentando terminar Pokémon antes de que salga el FIFA, vale, dicho esto, hoy nos toca Team Rocket, voy a por aquí, una raíz de energía, oh, madre mía, que epic, yo sabía que este hueco aquí estaba muy, muy, por algo, no, bien, y este puede ser que también no, bueno, nos toca el líder de Team Rocket, mucho cuidado, vale, eh, obviamente no sé que Pokémon se van a tener, porque está randomizado, vamos a salir con Shiner, aunque sea el Pokémon más flojo del equipo, pero precisamente por eso, porque no salimos mucho con él, así que vamos a intentar a ver si se hace fuerte, a ver si se hace un hombre, y no morir, porque ya nos quedamos muy, muy delicados en el vídeo anterior, dejar de cortar las colas de los Slowpoke, obedecería, lol, obedecer te arruinaría la reputación del Team Rocket, muy bien, pues vamos allá, te tendré que matar, ya está, muerto y punto, vamos a ver, ¿qué me vas a sacar, soldado del Team Rocket? Un Shurky, vale, no te voy a engañar, no tengo ni idea de qué tipo de Pokémon es este tío, pero como me hagas ataque rápido, lo vas a tener muy, pero que muy crudo el chico, y yo a base de placajes te quito más de lo que suelo quitar, así que vamos a tener fácil a este... bicho que me hace ataques rápidos, es imposible matarme ataques rápidos a mi Pokémon, a mi Shiny, no puedes, imposible, a ver si subes de nivel, no subes porque es un huevón, un Meryl, vamos a seguir un poquito, aunque creo que aquí sí que vamos a tener que ir cambiando, pero por el momento Rizo Defensa se hace más, o sea, si ya yo, ya yo no, o sea, ya yo de como llamas a tu abuelo, no, sino de ya, coma, yo, este Pokémon, quita poca vida, encima te hace Rizo Defensa para que no te quites, pero tío, para de hacerte Rizo Defensa, me hace un placaje, pero a base de placajes lo tienes muy, pero muy chungo, amigo, así que a base de láticos peor, pues hemos podido con el Meryl, vale, de momento no ha sido muy épico porque la verdad que Shiner no da epicidad, vamos a seguir, de hecho, a ver si nos cargamos a este también, sí, yo creo que sí, sí, madre mía, se ha tenido que hacer un crítico por lo menos, este Shiner mola mucho porque es muy defensivo y matarlo es muy difícil, pero vamos, que por atacar no es, así que ya ha llegado su momento, ya se ha quedado poco de corto de vida, así que vamos a sacar a mi novia, mi novia va a pelear por mí, porque yo no tengo los suficientes testículos como para dar la cara, así que voy a mandar a mi novia, dime, Proton, ¿qué quieres? Tengo fama de ser el miembro más retorcido del Team Rocket, deja de entrometerte en nuestros asuntos, muy bien, pues ya puede ser el más chungo, pero como estamos en un random block, te puede salir cualquier basura, como un Burmi, que no sé qué mierda de Pokémon es este, la verdad, aunque parece planta, y una burbuja, se ha hecho protección, una burbuja, ah, muy bien, se ha cambiado un Odis, vale, tengo, tengo, jeje, tengo exactamente lo que hace falta para un Odis, y es darte un ascuazo, y te vas a la, ¿no te mato de un golpe? Luciano, Luciano, eh, Luciano, Luciano, ah, y por cierto, hoy tengo un suscriptor que no recuerdo su nombre, la verdad, pobrecito, si atrapa un Pokémon y voy a buscar tu nombre, vale, en el comentario, un Burmi, voy a seguir, voy a seguir con Luciano, porque yo creo que en todas las ciudades encontramos no sé qué, bueno, ok, ok, venga hombre, deja de protegerte, piensa, haz tanto el culo, what the fuck, una ascuas y adiós, tanta protección, uff, es imposible, Proton, dice Proton, eh, ojo a lo que dice Proton, ojo, 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 sí, el Team Rocket se disolvió hace tres años, pero seguimos en nuestras actividades en las sombras, un insecto como tú jamás podrá ser un estorbo para nosotros, ya verás lo malo que somos, uff, 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 vale, y ahora viene el tío, ¿no?, que estaba tan, claro, porque pobrecito no podía moverse, pero justamente en el momento en el que yo ya quito a los malos, sí puede andar, vale, muy bien, Pepex, el Team Rocket ha huido, estoy mejor de la espalda, salgamos de aquí, es casualidad, ¿no?, allá, hombre, qué oportuno has sido tú, ya está, ah, vale, wow, has hecho un trabajo formidable, Pepex, ok, eh, como ya te he dicho antes, un chico llamado Rojo derrotó al Team Rocket hace tres años, pero ahora han vuelto a escena y tengo el presentimiento de que algo malo va a suceder, en cualquier caso, Pepex, me has impresionado, será un placer fabricar Pokeballs para ti, de momento puedes quedarte esta que tengo aquí, una Rapidball, me imagino que esto no está randomizado, o sí, eh, a partir de los Bonguri, que te traiga Bonguri, venga, hombre, sí, lo que faltaba, ¿quieres mi número de teléfono?, eh, no, ¿qué pasa?, ¿no quieres llamar al abuelo?, eh, no, efectivamente no quiero, me habéis leído el pensamiento, uy, qué bonito, está oscureciendo, qué rico, paputo, paputo, en vez de papito, leel, estoy aquí, esto no es, esto es gimnasio, amigo, esto es gimnasio, oh, no sabía que tenemos gimnasio aquí, no me había fijado con lo del Team Rocket que habíamos ido directamente, vamos a echarle un ojito al gimnasio, aunque sea un Pokémon, un entrenador, ¿sabes?, un Secuad, vamos a echar un pequeño ojo, podría ser, vamos a echar un ojo y después vamos a ver si pillamos algún Pokémon nuevo y el huevo ese de la mierda se podría estar abriendo ya, ¿no?, no voy a preguntarte sobre qué tipo de gimnasio es, porque como está randomizado, ostras, que hay aquí trampas, yo no sé, todas parecen ir a buen puerto, vale, esta me lleva al medio, yo realmente lo que quisiera es, ah, vale, vale, ok, pues, venga aquí a pelear con este tío, es lo que queríamos, encontrar a un luchador, te has manejado por la telaraña con la soltura de un Pokémon tipo bicho, veamos si sabes apreciar el resto de sus encantos, ya, pero como está randomizado, te repito, no vas a sacar Pokémon bichos, mucha casualidad sería, un Whopper, la hamburguesa favorita de todos los niños, vale, pues, el agua no, ¿no?, el placaje tampoco mucho, la verdad, pero es como lo que tengo, o no, porque tenemos aquí a, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué tal un nieve polvo, que por cierto, Pokémon míos, podríais ir aprendiendo ataques potentes, ¿no?, algo guay, ¿no?, pero bueno, es que son pocos niveles, que también, ¿qué queremos?, a ver, con el disparo al oro te reviento, vale, mi novia sube al 13, lo cual le hace falta, pistola, agua, pero no puede, eh, vamos a olvidar, porque... ¿refugio?, no, refugio, no, no solamente es refugio de momento, porque si alguna vez está envenenado o algo, y nos da la cuenta refugiarlo, vamos a cambiar para un Whittle, de hecho, yo creo que para un Whittle vamos a sacar a Shiner, aunque le vaya a costar, porque le va a costar, me imagino, no nos va a matar un Whittle, así que, bueno, le elevaremos un poquito que el pobre Shiner, aunque, eh, me gusta mucho como es el Pokémon, ¿no?, la forma, ¿no?, la skin, ¿no?, como quieras llamarlo, pero no el Pokémon en sí, así que ahora mismo vamos a ir a buscar algún Pokémon salvaje, y creo que Shiner se va a ir del equipo, eh, creo que Shiner se va a ir del equipo y no creo que tampoco siente muy mal esa noticia, así que venimos de la derecha, así que si nos vamos a la izquierda, eh, no, 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 Folagor, Folagor, no me acordaba, digo yo, rojo, Folagor, no, tío, no, 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 ¿es cierto que el Team Rocket ha vuelto?, ¿los has derrotado?, anda, no me mientas, bromeas, pues a ver qué tal eres, no, 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 guarro, tío, eres un guarro, tío, bueno, tienes tres Pokémon, ¿vale?, yo tengo los cinco vivos, por suerte no nos han quitado mucha vida, me vas a sacar un Totodile, Totodile contra mi novia es una pelea de tontos, además tiene más nivel que yo, me cago en tu padre, vamos a sacar a yo, vamos a ver si de unos mordiscos le hacemos pupa, y además está la Tormenta Arena que machaca bastante, vamos a, ah, que ya que había dicho malicioso, tío, en vez de mordisco, ¿por qué no?, ah, ha retrocedido, lo cual es perfecto, malicioso, es como una basura y la Tormenta Arena lo ha matado, genial yo, genial, ha sido, ha sido que se ha quedado flipando yo, o sea, Folagor, se ha quedado de, what the fuck, que no podía hacer nada, Folagor tienes que aprender, eh, Folagor tienes que aprender la tabla de tipos, y no porque yo me la sepa demasiado, sino porque tú, eh, ay, yo que sé, tío, porque es el chiste, punto, venga, muerto, fuera, que yo es la vida, iba a sacar un Chingling, uh, uh, eh, vamos a, vamos a seguir, y así sube, yo, así subo de nivel, lo cual nos va a ir bastante bien para la vida, oye, Folagor, tía, de verdad, Folagor, de que vas, Folagor, que eres un matado, odio a los débiles, ya sean Pokémon o entrenadores, da igual quién o qué, seré fuerte y acabaré con los enclenques, eso también va por el Team Rocket, son fuertes cuando están en grupo, pero si están solos, son unos cobardes, hay que acabar con ellos, que sí, que te vayas ya a tu casa, adiós, vale, esto nos confirma que por aquí por la izquierda no hemos atrapado Pokémon, y tenemos nueva ruta perfecta para ver que nos sale un encinar, eh, eh, en el encinar, no ha atrapado, si ha atrapado en el encinar, ¿no? ¿O no? Me, creo que sí, sin embargo voy a ver que Pokémon sale, porque si sale, espera, ¿o no? No, no, no podía atrapar, porque si no este no se iba a enfadar, ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? Mi jefe se va a poner furioso, los Farfetch'd, venga, que te calles, que venga, que podamos a ver si hacemos lo de Farfetch'd, Farfetch'd, Farfetch'd se ha vuelto hacia aquí, ha oído que ungir las ramas, y mira, vale, 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 ¿no será un Pokémon salvaje? ¿Vale? No, no podemos atrapar aquí, porque ya, ya, ya estuvimos, no sé si lo llegué a soltar o qué, pero ya, ya estuvimos, y ahora, Farfetch'd, me cago en todo, tío, ¿de verdad? Me acuerdo en la temporada de Pokémon Shiny Goal, lo que nos costó lo del Farfetch'd, ¿sabes? Que si pisa una ramita, y Farfetch'd la voy a crujir, se volverá hacia ti de inmediato, lo mejor es que te acerque sigiloza, ¿otro Farfetch'd, de verdad? Pues yo no lo he visto, pisa, ah, vale, más hacia allá, vale, vale, eh, una Poké Ball, bola humo, oh, perfecto para si tenemos que una vez huir, y tal y cual, a ver, Farfetch'd, ¿dónde estás? me estás tocando ya, vale, ahí no sirve, huimos, eh, vamos a poner un repelente, porque tíos, sois más pesados, ahora después de esto, vamos a ver un poco más el, el gimnasio, ¿vale? eh, no tenía repelentes, un compel repelentes, aquí, usan, vale, dámlos, salir, a ver, de aquí no, porque se va a mosquear, o sea, tendría que, vale, tengo que crujir la rama de arriba, me cago en todo, vale, tengo que crujir esta, o igual no, porque nos va a haber, me cago en todo, en la piso de mierda, ah no, de aquí me sirve también, ah no, tengo que, tengo que ponerme por la espalda completamente, vale, pues aquí no, vale, tengo que tocar, esta de aquí, ah, esto ya está, es, easy, easy tutorial, madre mía, instantáneamente pro, soy el más pro del server, farf, venga, ala, somos maestros farfecheros, tío, wow, has conseguido atrapar a los dos farfech, muchas gracias, los pokémon de mi jefe, no me hacían caso, porque no tengo ninguna medalla de gimnasio, menos mal que tú andabas por aquí, y ahora viene aquí el boss, oh, mi farfech, acaso, has sido tú quien los has atrapado, sin estos dos para cortar los árboles, no podríamos conseguir el carbón, muchas gracias, vale, ya me hay recompensa ya, y cállate, ya, ambe, MO01, wow, ¿cuál es? ¿cuál no? ¿cuál? Ah, corte, me cago en todo, una vez que la hayas, ya sé que no se puede olvidar, vete ya a la calle, a la calle, ya, hombre, repelente dejado de hacer efecto, bueno, no pasa nada, si yo ya me voy para el gym, yo me voy para el gym, a ponerme mazao, me voy a mazar en el gym, bueno, ok, pues lo de los farfetched ha sido fácil, y a la vez ha sido obligatorio, porque si no hubiésemos tenido corte, así que guay, nos hemos cargado a Folagor, oye, cuidado, capítulo más completo de la vida, eh, nos cargamos líder de Team Rocket, nos cargamos Folagor, hacemos farfetched y el corte, y, eh, y exploramos el gimnasio, no creo que lo acabemos, vale, vamos a dejar el líder para el capítulo de mañana, pero sí que parte, sí, a ver, esto hace así, así, este hace así, 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 perfecto, soy el más pro, o me puedo ir por, ah, no puedo irme por los yerbajos, digo, o puedo buguear el juego, e irme por los yerbajos, pero no, así que tomo un poco de café, y, ¿con quién estoy saliendo? Con mi novia, vamos a salir con Nubentiu, para que mi novia tampoco se vaya al 14, 15, y se queden los demás cortos, a ver chicos, los pokémons de tipo bicho, evolucionan pronto, y se hacen mucho más fuerte, que sí que te calles, ya hombre, ya hombre, ya por favor, pesaos, pesaos, aquí hasta que no me saquéis alguno, un, de verdad, de verdad esto es lo que tienes, de verdad me vas a dar Magikarp, cuidado que, oye, oye, un Monferno, pero, 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿eso es lo que te quita la, la, la nieve polvo, nada? vale, aquí, aquí no, aquí no, aquí sabemos que, es mi novia quien tiene que, que atacar, vamos a, a tener la pistola de agüita, y ya viene, muy bien, si es que soy demasiado pro, otro Magikarp, pues claro que voy a cambiar de Pokémon, de hecho voy a sacar a, no sé que, no sé si es levelada a Shiner, es que yo creo que para tanquear, nos va a ir bien en algún momento, pero, la verdad que, es que, un Sidoth, ah, seguimos, aunque un Sidoth le quito muy poco con placajes, la verdad, de hecho lo que voy a hacer, es repartir la experiencia, va a salir Luciano también, le va a pegar un ascuote, y adiós, muy bien, Luciano sube al 13, lo cual mola, un ataque rápido, vale, me gusta, por, pues, malicioso, venga, perfecto, algo es algo, dijo lo que viene siendo un calvete, y aquí hay una cosa, que no sé qué sea, una palanca, y ahí hay otra palanca, vale, doy por hecho, que si están, es para activarlas, no, si no, no tendría lógica, que estuviesen, así rompemos eso, WTF, esto, es que esto me va a mandar, vale, al otro rival, me gusta, prefiero luchar con todos, vale, vamos a luchar contra este, y vamos a dejar el capítulo, vale chicos, y el líder, que va a ser más difícil, obviamente, pues para el próximo capítulo, un Pokémon, un barbo, cuidado, 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 ojo aquí, eh, es tipo tierra, ¿no? sé que tiene terremoto, un tipo tierra, ¿qué le puedo hacer? es que me la estoy jugando por mordisco, eh, voy a probar, pero, cuidado con el barboach, que, bueno, su evolución, claro, el barboach en sí, tampoco es tan pepino, pero, vale, no tenemos ya, ascuas, bueno, y la nieve, pues no, ¿no? ¿o qué? o igual sí, no, me descoloca un poquito este barboach, eh, chapoteo lodo, no hay ataques eléctricos, dime que te quita bastante, bueno, no le quita mucho, pero como está haciendo guarradas, y, y aguantamos bien, pues vale, pues sí, lo matamos, pues vale, creo que va a ser bastante más, cuidado, 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 eh, que me está retrocediendo, vamos a cambiar, porque estoy muy mal, vamos a sacar a yo, y ya está, y ya sí que un mordisco, ahí estamos, muy bien chicos, bien, superado, un buen capítulo, un buen capítulo, muy productivo, lo vamos a dejar por aquí, un poquito más corto, pero, está guay, déjate un pequeño like, porque no veas si hemos hecho hoy cosas, mientras vamos a ir guardando, comenta lo que sea, y, ya sabes, hay que comentar, para llevarse nombres de pokémons, tengo un suscriptor, es que no sé, hay que ir a muchos mini nombres, ¿sabes? serán una cosa muy larga, pero si eres nuevo, y quieres un pokémon, tienes que comentar, suscribirte, y nos veremos, en la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!